Música Un aplauso grande para mi querida Susana, los amantes, Rul y Nuestra. Bienvenida, Susana. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. No, hombre, yo como pavo real, ayer que me habla Cristóbal, mi productor, me dice, ¿qué crees se nos hizo? Ya está Susana, yo no lo podía creer. A mí también se me hizo porque siempre te he admirado mucho de toda tu vida y me da mucho gusto estar aquí. Eres de las gentes que creo que son serias en su trabajo y que lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Una tapatía muy guapa. Cuéntame de tus inicios allá en Guadalajara. Pues mira, de muy chica me trajeron a México porque mi madre viajaba muchísimo y nos instalamos acá. Y como a los 15 o 16 años me fui a buscar la primera oportunidad porque me enteré que había un casting y me aventé porque mis compañeras me hicieron una apuesta a que no te atreves y eso no me lo puedes decir. ¿Cómo crees? Yo me atreví y me fui a hacer el casting de Recuerdos del Porvenir, que era una novela de Elena Garro, que era la esposa de Octavio Paz, que se llamaba Recuerdos del Porvenir, que era una película dirigida por Arturo Ripstein y producida por Alfredo Ripstein. O sea, sin nada que ver en el espectáculo. Nada que ver, nada. Tus amigas te hicieron una apuesta y ahora le vas. Pusieron unos cartelones en la escuela de baile donde íbamos, de ballet, que decía próximamente casting en tal dirección, tal teléfono, estudio churusco, que yo no sabía dónde estaban. ¿Para empezar? Y entonces todo el mundo, ¡ah, ya que no te atreves! Muchas se atrevieron, otras no se atrevieron. Y yo dije, bueno, pues quién sabe qué sea eso, pues yo voy. Y fui. ¿Y qué te quedas? Y bueno, pero al principio era una cola como de tres cuadras. Y yo, la verdad es que me había ido de pinta. Entonces yo no podía hacer la cola de tres cuadras porque no coincidía con el horario de la salida de la escuela. Claro, tenías que llegar a tu casa. Yo tenía que llegar a mi casa. Entonces todavía llego címicamente, pues a esa edad, que tiene una cara dura, terrible. Les dejo un papelito de Susana, los amantes. Si quieren, me hablan a mi casa. No había celulares. Y ya, yo puedo trabajar con ustedes. Les agradezco mucho. Susana, los amantes, es un riestro. Se lo dejo y se muere de risa. Un señor que salió, que después me enteré que era Alfredo Ripstein, dijo, bueno, ¿y esta cínica quién es? Qué buen detalle, qué chispa, ¿no? Pues aquí estaba yo muy nerviosa. Yo dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues escribo, ¿no? Una hoja así de risas de resorte. Lo arranqué y le escribí todo, se lo di. Y me pasaron primero. Y estaba la China Mendoza, estaba Elena Agarro, estaba Monsiváis, estaba Pedro Armendariz Jr. Y yo un gran elenco. Y estaba Renato Salvatore, que era el protagonista. Entonces se rieron mucho de sí mismo. Y la gracia de una escuincla a llevar ese papel, ¿no? Y una escuincla que me lleva el papel. Y dije, bueno, mucho gusto, me voy a tener que ir porque ya se me hizo tarde. Muchas gracias. Y me fui y se rieron muchísimo. Y luego me citaron como a los tres, cuatro días a hacer una prueba de maquillaje. Y luego una prueba de vestuario. Yo mismo 75. Sí, eres grandota. Soy grandota. Y la ropa la habían traído de Inglaterra. Ya ves que alquilaban la ropa de época antes en Inglaterra y en Hollywood. Y los vestidos eran pues para grandota. Me pusieron el vestido y ya se cuenta que me lo, como la zapatilla de Cinderella, me quedó maravilloso. Y me hicieron la prueba de maquillaje. Y yo como que estaba traumada porque pues yo nunca había visto una cámara, no sabía. Me decían, ¿no tienen miedo a la cámara? Yo decía, ¿cuál es la cámara? Bueno, había muchas cámaras. Sí, 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 pero pues tú no estabas en esto, claro. Y yo decía, no, pues sí, ¿qué tienen ahí? ¿Qué tengo que decir? Entonces ya me daban un papelito y lo tenía que interpretar. Pero realmente yo era una niña que no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y no estabas maleada, ¿no? No, para nada. Oye, ¿y en tu casa, Susana? ¿Qué dijiste? Después, bueno, mi mamá yo creo que siempre fue una artista frustrada. Mi abuela también. Mi abuela era concertista, bueno, de aquellos tiempos. Y nunca la dejaron. Ser cómica de la legua, porque estaba muy mal visto. Farandulera, cómica de la legua, bolas de humo, todas esas cosas, ¿no? Y este, pero creo que en su corazón siempre quisieron ser artista. Y entonces le dices a tu mamá, mamá, ¿qué crees? Le dije a mi abuela, que era mi coach. Ajá. Le dije, oye, fui a hacer una prueba y parece ser que creo que sí les gustó. Bueno, yo dije, ahorita me van a correr de mi casa. Sí. No, se puso a estudiar los diálogos conmigo y me los actuaba. Mira, mamá. Porque la novela de Elena Garro estaba situada en la Revolución Mexicana. Ajá. Y mi abuelita, pues, no era de la época de la Revolución, pero era post-revolución. ¿Cómo se llamaba la abuela? Micaela. Micael. Alcaraz Brambila. Uy, qué nombre tan fuerte. Micaela Alcaraz Brambila. ¿Cómo le decías a la abuelita? Mica. Mica. Y ella, ¿cómo te decía a ti? Susa. Susanita o Susa. Siempre he sido la consentida de los abuelos, abuelié. Y creo que fue muy importante para mí crecer con ellos porque mi madre quedó viuda muy joven y siguió trabajando en todos los negocios de mi papá. ¿Qué le pasó a tu papá, Susana? Se murió en un accidente. Uy, ¿cómo crees? Y pico. Él montaba a caballo y un día le cayó un caballo encima con la silla charra y se murió. ¿Y cuántos años tenías tú? Como cuatro. Ay, Susana. ¿Había hermanos? Tenías hermosa. No, soy hija única. Hija única. Qué dolor más grande para tu mamá. Exacto. Pero pues yo me he creado con mis primos hermanos que les llamo hermanos porque en la casa de la abuela estábamos todos los nietos, era así mamá, gallina, entonces unos se divorciaron, otros quedaron viudos, etcétera, y todos los primos nos criábamos en la casa de la abuela. ¿De la abuela Nica? De Nica. Nica. Entonces, este. Ay, qué bonitos recuerdos. Sí, creo que yo tuve muchos hermanos porque crecí con ellos, entonces siempre los llamo hermanos, nunca los he llamado primo. En ese momento cuando eres niña, todos se crean juntos, son tus hermanos, ¿no? Claro, claro. ¿A qué olía la casa de la abuela Nica? A canela, a chocolate, siempre comíamos todos en la casa, desayunados, comíamos. Eran unas cazuelas como de este tamaño y decía mi abuelita, ¿dónde comen 10, comen 20? Y yo decía, pues no, ¿verdad? Pero bueno, me encantaba, le encantaba su familia. Guau. Decía que lo más importante es la unión familiar y creo que eso lo he heredado y sobre todo los mexicanos somos muy, muy amigos, creo. Somos muy de familia, ¿verdad, Susana? Muy de familia. Amo mi familia. Me siento muy cobijada por ellos, muy apoyada. Siempre hemos estado juntos. Por eso te digo que ahora me voy a Miami porque mi familia más cercana se me fue a Miami. Es que para la gente que nos está viendo, bueno, pues, Susana, ¿hace cuántos años te fuiste a vivir a Miami? 11 años. Ya, hace 11 años. Hace 11 años. Difícil el paso de dejar tu vida, tus amigos, tu comida, tus vecinos, el de la camisería. Todo. Y vámonos a Miami. Vámonos a Miami. Bueno, yo siempre he andado de nómada porque al principio yo tenía casa en Los Ángeles y casa en México. Y después me casé con un español y teníamos casa en Madrid y en Los Ángeles y en México. Y ahora, pues, tengo casa en México y casa en Miami. En Miami. Y la casa de Los Ángeles, pues, ya no, porque ya se fueron de Los Ángeles mis hijos. Ajá. Y yo dije, bueno, ¿a dónde van? Allí voy. Claro. Y ahí me fui. Claro. Como la abuela mica. Como la abuela mica. Como la abuela mica. Imagínense, una telenovela que definitivamente marcó la vida de Susana Dos Amantes. Amalia Batista. Amalia Batista. ¿Qué tal? ¿Qué noveló? No, 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 no. Maravilloso. Además duró 360 y tantos capítulos. Tres años estuvimos a la... Sí, le comentaba a unos amigos hoy que yo ya le decía al señor Princeton, dicen, ya mátame, ya la odio, ya no la quiero ver, todos los días estoy con Amalia, ya camino como Amalia, como como Amalia. O sea, en todas las bodas y bautizos me tocaban la canción de Amalia Batista. No, era increíble. Pero el señor Princeton era un genio, sabía muy bien lo que quería el público, lo hacía muy bien, en paz descanse. Pero aparte, una novela de 360 y tantos capítulos... ¡Qué locura! Es una locura. ¿Qué anécdotas tendrás dentro de 360 capítulos en una telenovela? ¿Qué hora cuánto dura, Noli? ¿Cuántos capítulos? 120 máximo. Ahora, bueno, y ahora la nueva etapa, 15. Pero, ¿qué anécdotas nos puedes compartir? ¿Alguna cosa que te haya pasado dentro de la novela? Mucha disciplina. El señor Princeton era un talento, un genio. Yo quería cambiar de look porque yo estaba harta de mi chonguito, porque yo nací con chonguito, ¿no? Así. Y me decían, no, mi hijita, así síguele, porque así le gustas a la gente. No cambies, no produzcas. Aquí el productor soy yo. ¡Vámonos! Yo decía, bueno, pues sí, tiene razón, señor, lo que usted diga. Pero él todo lo decidía, hasta la cofia que me pongo, porque luego hago una enfermera que me voy ahí a una sierra. Sí, 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 sí. Y me pusieron una cofia como de monja. Yo le decía a la cofia, me dijo, te vas a ver preciosa, mi hijita, no te preocupes. Yo le decía, pero hasta acá como monjita, me decía, sí, sí, lo que vamos a lucir es tu carita, mi hijita. No opines. Y sí, pues me la pasé con la cofia 120 capítulos porque se dividió en tres. Entonces, eran como tres telenovelas en una. Exactamente, tres telenovelas en una, con tantos capítulos. Bueno, además de hecho, era primero un script que era de Amalia Batista y después metió otra, otro libro que le llamamos, otro script diferente, lo insertó y luego al último otro. Y fue de las primeras novelas que hablamos del divorcio y de que rehace su vida con otro señor. Sí, qué bonito. Bueno, bueno, qué real, ¿no? Pues sí. Y ahora vamos con el vuelo de la victoria. El vuelo de la victoria, estoy emocionadísima, sí. Oye, tu papel, qué mala eres. Soy mala, mala. Mala de Malolandia, qué bárbara. Soy bien mala, pero va a pasar muchas cosas también, porque va a haber bastantes mensajes interesantes y positivos dentro de la maldad de ella. Eres una mala, pero muy glamorosa, pero muy guapa, pero con mucha clase. Gracias. Pero que no sea de glamour. O sea, yo creo que a Susana, a los amantes, no puede ser fea. Ay, muchas gracias por la flor, así el subidón de moral, me encanta. No, no, de verdad, de verdad. Mira, te agradezco mucho el piropo, porque creo que... Creo que sí, dime, pero creo que sí. No, porque creo que es lo que te sube a la moral, lo que te hace sentir bien, de que estás haciendo las cosas bien, ahora sí, que te arreglas para ti y para la gente, y sobre todo cuando te dedicas a esto, ¿no? Por respeto a la gente, uno se baña, se maquilla, se perfuma. ¿Te maquillas tú? Yo me maquillo siempre, siempre me he maquillado yo. Me enseñó a maquillarme Amparo Ribéllez, que siempre fue mi madre. Mira. Y fue una mujer muy generosa conmigo, que en lugar de ser de esas señoras envidiosas que como llega la jovencita le tengan mal de ojo. Y envidia, ándale. Y envidia. Ella me enseñó muchísimas cosas a maquillarme, a no depender de los maquillistas, de los peinadores, porque me decía, mi hijita, pues no sabemos quién te va a tocar en cada novela. Sí, te cambian el look. Te cambian el look, te cambian el ojo, se te ve pachucho. Sí, sí, sí. Entonces tú aprende a maquillarte, tú lleva tus cosméticos, tú lleva tus esponjitas, porque luego agarran la misma esponjita para todos. Sí, sí. Mejor tu esponjita. Y pues son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y pues quién te va a conocer mejor que tú misma. ¿Algún tip dentro de la maquillada, en esta cara tan hermosa? Muchas gracias. Bueno, pues el único tip que yo tengo es que me lavo la cara diario, así concienzudamente. Me quito el maquillaje porque todo el día estamos maquilladas a veces más de 14 horas. Sí, ¿verdad? Y creo que es muy importante que se lave uno bien la carita y ponerse aceitito de olivo. Soy antigua. Ajá. Aceite de olivo, aceite de almendras dulces, este jaboncito neutro. O sea, nada de cremas carísimas ni nada. La verdad, no. Sí, ahora sí que cuando me contraten para una crema voy a tener que decir, pero... ¡Qué encantada! Pero la verdad es que no. Ajá. Mi mamá me enseñó así y mi abuela. Y tienes un cuchis padrísimo. Ay, muchas gracias. O sea que, a ver, entonces, porque seguramente lo están preguntando y yo, también, ¿a poco no me olivo? O sea, aceitito de olivo. De olivo y tu algodoncito mojado y te quitas todo el maquillaje, pero sí me, como tres, cuatro veces me limpio y luego con una toalla mojada con agua fría me limpio perfecto la cara. Y sale, bueno, Dios mío, sale desde hace como diez años el maquillaje. Sí, porque sigue saliendo los poros, se abren y empiezas a... Tienes que limpiar muy bien la cara con tanta contaminación, etcétera. Como buena periodista soy muy criticona y aparte, bueno, soy mujer, ustedes nos dirán. Veo que es rimel, tantita sombra y los labios rojos. Ese es tu look. Me encantan, me encantan los labios rojos, es así. Mi nieto me dice, abuela, ¿por qué no te ponen los labios rojos? Le digo, sí, perdón, no me los puse ahorita, ahorita me los pongo. ¿Por qué es rojos? ¿Ruojos? ¿Quién te dice? Nico, porque como él estudia ya, bueno, habla español e inglés, en la escuela habla todo el día inglés, entonces no puede decir rojo. Dice, rojo. Entonces él me dice, no te pintaste los labios rojos. Y se dice, como que sufre, digo, ahora mismo. Y entonces me dice, ahora sí eres mi abuela. Entonces, ¿cómo no me los voy a pintar? Rojos. Rojos. Y el peinado también es tuyo. Bueno, el peinado, yo creo que es desde que estaba yo chiquita. Bueno, estuve en colegio de monjas toda la vida, ¿verdad? Porque así era mi familia. Y entonces como que mi abuelita me peinaba así para que me diera yo muy peinadita y bañadita. Mira. Así toda peinadita. Y traía unos moños que parecían así como anuncios espectaculares, pero pues así se usaba y así me acostumbré. Y luego tuve mis épocas de pelo suelto, pero hace muchos años. Como que es por comodidad. Porque pues, ¿qué hago? Nomás me embarro el pelo de ahí de gel y me lo amarro ya. Y cuando traes una trenza aquí también te ves espectacular. Ay, muchas gracias. Pero eso ya es de cosas del productor. De producción. Que te dicen, a ver, cámbiale tantito, entonces ya me pongo o la flor o el moño o algo. Ajá. Pero tú. Ay, yo sí me lo hago. Yo me hago los looks, yo me los prepabrico. Mira nada más. Qué sencillita, qué sencillita. Yo creo que tú también, ¿no? Uno se conoce y vas viendo la moda, pues de la moda lo que acomoda, ¿no? Oye, dos hijos maravillosos. La luz de tus ojos, me imagino. Mi corazón y mis dos nietos. Ya tengo cuatro. Ya tienes cuatro. O sea, cuatro. Mis dos hijos y mis dos nietos. Sí, sí, sí. Ya tengo. Pero son mis cuatro ramitas. Qué bueno que hay una mujer en tu vida, ¿no? Tu compañera, Paulina. Bueno, Paulina y mi madre, que ya falleció. Y mi abuela. Y mis primas hermanas, que son como mis hermanas. Tengo dos que tres que idolatro. Mira. Y mis hermanos, que los más cercanos son cuatro. Son la luz de mis ojos también. Paulina no se pinta tampoco mucho. No, no se pinta. ¿Verdad? No. Muy natural, muy ella. Sí, ella, bueno, vive en la playa. Entonces, con ese calorón y la humedad, pues es difícil estar maquillada todo el día. Pero generalmente uno imita a la mamá, ¿no? Sí se maquilla, pero para el red carpet y para cosas así. Sí, 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 sí. Sí, pero regularmente, pues antes de ir con dos chamacos, anda corriendo todo el día y luego le da porque hace ejercicio y tiene todo un horario y está súper casada con la nutrición y todo lo orgánico. Yo ya me da miedo decir, ¿verdad? Pero todo tiene que ser orgánico. Yo ya ni digo, estoy comiéndome unas tostaditas porque tienen grasa. Y te dice cuántos carbohidratos, cuánto grasa. Le dije, me estás echando a perder mi tostada, mamá. Ya no, ya no me sabe. Y mi pozole, caray. Y yo que le iba a mandar una chalupita. No, pero a la hora de ver así come bien. Lo que pasa es que hace mucho ejercicio. Hace mucho ejercicio. Tienen unas piernas torneadas, bien marcadas, ¿verdad? Fíjate que yo creo que, no sé si tú te acuerdas, hace mucho tiempo, en remota época, yo tenía un gimnasio que se llamaba Pedregal Gym. Claro, por supuesto. Que pusimos con Jorge Rivero. Que fue pionero antes de que existieran todos los que hay ahora, ¿verdad? Y a Paulina le encantaba ir. Teníamos clases de aeródics, de yoga, de, ¿cómo se llama? De máquinas, de pesas. Y yo creo que de ahí le vino esa, esa, ¿qué se puede decir? No es obsesión, pero... Ese gusto. Ese gusto por el deporte. O sea, los dos, mis dos hijos... Enrique también. Sí. Enrique le encanta correr. Mira. Porque dice que correr, pues puedes correr en cualquier sitio. Sí, sí, es cierto. Y como anda por todos lados, pues él corre, en donde esté, corre. Mira que santo. Sí. Yo no corro porque me... Bueno, ¿para qué te digo? Te imagino con tus nietos en la cocina, dándoles probaditas, con tus hijos. Mi nieto es fan. Le encanta que le haga espagueti a la boloñesa. Nico. No tiene nada de mexicano, pero yo le pongo un poquito de chilito y ya es mexicano, ¿verdad? Le encanta, le encanta que, pues no sé, huevos a la mexicana o con tortilla abajo o con salsa... Que se los haga la abuela. Lo que yo le haga es público agradecido. Mi vida. Y entonces eso te sube la moral como abuela y bueno, ya le quiero cocinar todo al niño. ¿Estás de acuerdo que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad? Pues sí, eso sí. ¿No? Y si no le gusta lo que hace la abuela... No se lo come. No, eso es bastante sincera, ¿eh? Se va... ¿Se quedan a dormir los nietos contigo? Se quedan a dormir y yo con ellos. Más yo con ellos porque el chiquito tiene un año y es de cuna y me da miedo que se vaya a caer porque yo no tengo cuna ni casa. Entonces prefiero irme a dormir allá y aparte es un agasajo ver cómo despiertan y todo es lindo. Es un agasajo, me imagino. Yo creo que es una vitamina para el alma. Mira, qué bien lo dices. Ver a tu sangre, a tus críos y ver cómo crecen y cómo van evolucionando y cómo sus pensamientos afloran, su espíritu, sus gustos. Nico toca instrumentos. ¿Cuántos años tiene Nico ya? Seis. ¡Guau! Mira qué se ve el tiempo. Es un hombre, es un bigotón. Muy guapo el chamaco, muy guapo. Muy guapo, es igualito a su madre. Sí, es igualito a Paulina de chiquita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Lillero se parece mucho a su papá, pero también se parece mucho a mi hijo Enrique. ¡Mira! Ahí ves la genética que dices tú, qué maravilla. Es milagroso, no tiene los ojitos de mi hijo Enrique, tiene el pelo de su papá. Gerardo también es muy guapo. Gerardo se parece mucho a mi familia. Es ojón. Sí, 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 de ojo negro. Cejón. Sí, grandote. Sí, sí, sí. Y mis hermanos, los ves, dices, mis primos hermanos, se parecen mucho a él. Son como que es del tipo, latino, así guapetón. Si estamos hablando de comida, me gustaría saber, ¿qué le puede hacer Susana Dos Amantes a su hija Paulina Rubio en un cumpleaños de comer? Bueno, ellos piden a la carta, ya saben, ¿no? Son muy viajados, entonces cada que me dice lo que quiere, de momento así, le gusta mucho la paella. ¿Y sabes hacer paella? Sí. Sí, pues estuve casada con un español 20 años, imagínate. Y mi abuela también hacía buena paella. ¿Y a quién le haces paella? A Paulina Paella, a Enrique le gusta el risotto nero. ¡Uy, qué rico! Me encanta. ¿Sabes hacer risotto? ¡Uy, mira! Sí, lo que pasa es que aquí en México apenas empiezan a vender ya los tetrapak de la tinta, pero antes era comprar la tinta en el mercado, en la pescadería, en listarla y todo. Pero aunque la vendan en tetrapak, yo la condimento ahí con ajo, aceite de olivo. ¡Ay, qué rico! Cebollita, bien fritita. Pues hay que ponerle todo ajo y cebolla, si no, no sabe. Y para los hijos, bueno, todo el amor del mundo, ¿verdad? Bueno, ¿qué te puedo decir? Luego me dice, mamá, ¿tú no sabes cocinar de dieta? Le digo, sí, hija, pero luego no sabe igual. Pues digo, de medida que le tengo que poner aceite de coco, pues le voy a dar en la torre a la paella y al risotto. Todo me va a saber como que me voy a untar en acapulco, en caleta, ¿no? Vas a oler a playa, ¿no? Sí, para comer a la playa. Sí. Susana, te vimos en el aeropuerto un día y nos llamó mucho la atención que andabas en silla de ruedas. Sí, estuve casi dos años en silla de ruedas porque un doctor me operó mal y me cortó el cuadricep. ¿Cómo? Con el láser. Se suponía que era una reparación de meniscos, que es una operación muy chiquita. Muy sencilla. Muy sencilla, pero yo no sé qué le pasó, se acarantó y se le fue el láser y me cortó tanto así del cuadricep. Entonces, pues entre que él decía que no era eso y que sí era eso, yo estuve en terapia, en rehabilitación y yo no podía dar el paso porque me caía. O sea, la pierna se hacía así. ¿Cómo? No tenía el cuadricep, es el músculo más importante de la pierna. Pero al no tenerlo, pues se doblaba y se doblaba exactamente. Entonces, me tuve que ir a Miami. ¿Esto dónde fue? Aquí en México. Aquí en México. Sí, el doctor Sarur. Y entonces, bueno, para que me rehabilitaran la pierna no podía ser cualquier cirujano. Me fui a Miami con el doctor John Uribe, que es especialista en lesiones gravísimas. Él opera a los futbolistas del fútbol americano, esos que parecen refrigeradores, que cuando les dan un golpe los destrozan. O sea, especialista. Es especialista en reestructurar toda la pierna. O sea, me hizo tru-tru-fru-fru, agarró un músculo de acá, lo puso acá, luego ver si embonaba bien y me dijo, vas a estar un año con ese aparato desde la cadera hasta la pierna para que estire, porque es un músculo que no corresponde. Entonces, tenía que alargar el músculo para que alcanzara a llegar a la rodilla. De acá, lo pasaron para acá. Y ese año, ocho meses, pues me la pasé con la pierna así. ¿Y en silla de ruedas? Bueno, pues no podía caminar. Podía caminar con muletas, pero como me dijo el doctor, está agarrado con pelito. Si se rompe, ya no te lo puedo volver a pegar. No, pues no me muevo, ¿no? No me muevo. Sí, claro. Soy de palo, tengo orejas de pescado. No, no me muevo. Oye, pero qué noticia más fea, o sea, ¿cómo? Terrible, terrible, sobre todo porque lo más triste del asunto es que si me hubiera reparado inmediatamente, el músculo no se hubiera replegado para arriba. Ah, claro. Pero al cortar el músculo se replegó porque durante un año me dijo que yo no tenía nada, que eran mis nervios, que yo era diva. Yo le dije, no, diva no tengo un pelo y de tonta menos. No puedo caminar, pero es muy feo que no te crean. O a lo mejor fue muy cómodo para él no creerlo. Claro. Porque así no afrontaba su responsabilidad. Porque no le convenía decir que se había equivocado, ¿no? Eso sí me molesta. Yo pienso que los seres humanos tenemos que afrontar nuestra responsabilidad con honor. Por supuesto. Con humanidad. Con pensar en que no le puedes hacer el daño a un prójimo a ese grado. Sí, sí, sí. Por evadir tu responsabilidad. Pero bueno, pienso yo que ya lo más importante, y no es su eslogan, es perdonar, es decir, bueno, pues no les lo adrede, ni modo. Me tocó a mí. Me costó mucho trabajo recapitular mi vida y volver. Pero hubo gente maravillosa en el camino. Por ejemplo, el doctor John Uribe que me reconstruyó la pierna. Cuando tuve el aparato, el señor Schwartz me dio una novela y le dije, pero ¿cómo se la voy a hacer si estoy, no ve el aparatote que traigo? Y me dijo, ¿eres actriz o no eres actriz? No, sí soy actriz, pero es que me chocas ahí con ese aparatote y así toda con las muletas. Me dijo, pues así te quiero. Mira, qué encanto de señor. Divino. Bueno, ¿y quién es eso, no? Y el papel lo adaptaron. Sí, lo adaptaron para hacer con el aparato y con las muletas. Entonces yo andaba vendiendo flores en las esquinas con mis aparatos. Pero aparte fue un mensaje de, sí se puede y tienes que sobreponerte. Entonces muchas personas que eran handicap me dijeron, qué bueno porque saliste así. Y también me concientizó mucho del respeto que tienes que tener sobre todo con toda la gente que usa silla de ruedas. Que sobre todo en México no tenemos esa cultura y que se estacionan en los lugares de handicap y que en el cine no hay un lugar especial para la silla de ruedas. Y ahora peleo mucho por eso. Creo que hay que defender la posición de toda esa gente que no tiene voz. Por supuesto. Y bueno, nos quedamos con el tema de Paulina Rubio. O sea, ha puesto el nombre de México muy alto a nivel internacional. O sea, sus canciones les gustan, ¿no? A muchos siempre las cantamos, las bailamos. Bueno, a veces dices, ay Dios mío, acabo de ir a Italia, escuché a Paulina Rubio allá, en Brujas. O sea, es impresionante lo que ha hecho tu hija y sola. Sí. Bueno, yo creo que desde chiquitita, desde bebé, quería ser artista. Mucha gente en mi familia me decía, está muy chiquita para que la dejes. Y le dije, ah, como está chiquita, canta, baila, da maromas y demás. Le voy a decir que no. O sea, la voy a frustrar, me va a odiar si no la dejo, ¿no? En cambio a Enrique, yo le decía, baila. No. Sale en la cámara. No. No. Y se escondía y se metía debajo de la... Y la otra salía así. ¿Ten entrevista, mami? Yo decía, sí, mi amor, ¿tendrá entrevista? Yo creo que ya lo traía en las años. Igual que mi madre, igual que mi abuela, que no las dejaron, pues yo sí dejé a Paulina. Porque en esa época yo estaba haciendo una telenovela con Ernesto Alonso. Y yo llevaba a mis niños, porque eran otras épocas, no había tanto rollo. Yo llevaba a mis niños después de la escuela y ahí hacían la tarea, comían conmigo. Y luego, pues, jugaban en el camerino, en los pasillos, en la carpintería, en la escenografía. Entonces, se creó en esa época el CEA. El CEA era un cuarto con cuatro cajones de jabón. Y entonces, y un palo de escoba y papel de china, y entonces hacían sus vestuarios y hacían su micrófono con el palo de la escoba. Y estaba el hijo de Julissa y el hijo de Marta Zabaleta, Diego Schoeni. Diego Schoeni, claro. El hijo de Julissa era Benibarra y Alejandro. Y estaban todos los niños que no sabíamos qué hacer con ellos. Y pues, qué mejor que cantaran y que bailaran. Que se entretuvieran ahí. Y dibujaran. Y que se entretuvieran. Y que estuvieran en un lugar cerrado y seguro, ¿no? Y con gente calentosísima como Pedro Damián, como Marta Zabaleta, como... Bueno, tenían maestros de actuación, de música, de todo. Y tú con la tranquilidad de estar echándole ojo a tu hija, bueno, qué maravilla. Pero aparte aquí estaba el estudio y ahí estaba el CEA. ¿Molesta que todo el tiempo te estemos preguntando de Paulina? No. Bueno, también depende que me pregunten. Porque hay veces que la han embarazado como unas 500 mil, 400 veces. Y luego los embarazos duran como 8 años, como elefantes. Y yo le dije, pues sí, mire, ya tengo un auspicio de todos los niños. Y hay muchas cosas que inventan, ¿no? Pero yo tengo 48 años en esto. Sé muy bien que hay como un matrimonio disfuncional entre la prensa y los artistas. Los artistas necesitamos de la prensa y la prensa necesita, sobre todo la prensa del corazón, necesita de los artistas para hacer sus notas. Sí, por supuesto. Si la nota es, está haciendo una telenovela y no pasa nada, pues no tiene tanto chiste. Pero si está haciendo una telenovela y otra vez está embarazada Paulina Rubio de Triates, pues entonces ya ven en la nota. Entonces yo entiendo. Y para entender eso, pues tienes que haber vivido toda la vida en esto. Sí, es cierto. Y tienes que ser muy inteligente y no mezclar el corazón con el cerebro. Porque si metes el corazón en esto, ya van a decir, ¿no? Yo me hubiera cortado las venas hace mucho. ¿Verdad? Mira, tuve varias etapas. Había épocas que sí eran muy molestos y hay veces que sí han hecho daño. Pero haces daño si te lo permites. Yo no lo permito porque ya entendí, pero me tardé cuarenta y tantos años en entenderlo, ¿no? Que muchas veces no es por maldad, es porque así se los piden las editoriales. La editorial llega y dice, tienes que ponerle más rojo o más verde porque si no, no vende la historia. Pero perdón que te interrumpa, pero sale la historia de Paulina Rubio, un hombre llamado Colate, que se aprovecha de la vida de Paulina Rubio y se vuelve famoso y termina el cuento en donde Paulina Rubio le tiene que dar dinero. Qué indignada como mujer. Qué falta de respeto y que lo haga público. Susana, no se creen esas cosas. Te voy a decir qué pasa. También eso es, necesita uno meditar sobre el particular. Tanto hemos querido ser iguales las mujeres de los hombres, que muchas veces los juicios, y sobre todo en Estados Unidos, estudian la economía del cónyuge y de la mujer. Si él gana más que ella, pues él le tiene que dar. Si ella gana más que él, pues ella le tiene que dar. Es así de sencillo. Pero tiene uno que verlo, como dices tú, fríamente. Apagar el corazón. No solo eso, es una, lo dictaminó un juez. Y el juez va y te investiga cuánto declaras de impuestos y cuánto ganas y qué haces. Y sobre eso hacen ellos su último resumen. Entonces te toca pagar tanto. Sí, yo. Por tantos años. Y ya después de cinco o seis años, pues entonces ya no, porque ya supuestamente ya agarró el camino y ya podrá ir solo, ¿no? Pero si yo que estoy afuera, me indigna como mujer. ¿Sabes qué me indigna? Que en México los señores tengan hijos y no los mantengan. Eso me indigna. Eso me parece que es mi injusticia. Deberían de meterlos a la cárcel. Esa es mi opinión personal. Porque, oye, ¿cómo andas dejando niños volados como Gavino Barrera? Y no los mantienes, y no les pagan la escuela y las vacunas y el pediatra. Eso me parece terrible y aberrante. Afortunadamente mi hija es una niña triunfadora, trabajadora. Y bueno, si se dictaminó de esa manera, pues Dios nos ha dado tanto que hay que dar gracias a Dios, ¿no? Mira, qué bonito lo dices. Y no es una cuestión personal. Porque además te voy a decir una cosa, es muy buen papá. Mira, mira. Y mi nieto lo idolatra con pasión. Y yo con el tiempo he llegado a la conclusión que hay que respetar al papá y a la mamá. Por supuesto. Porque tú, como abuela, yo no quiero hablar mal ni de él ni de ella. Bien, por cierto. Porque son los pilares de mi nieto. Y no quiero destruir esas imágenes. Padre y madre son sumamente importantes en los seres humanos. Mira, qué inteligente es. Pienso, pienso que hace uno más mal que bien. Por supuesto. ¿Tu corazón cómo está hoy en el amor, Susana? Bueno, yo tengo veintitantos años con mi pareja, con mi marido, así con papelito. Vivo muy tranquila. Lo único que creo que nos da la experiencia es que queremos vivir en paz, en tranquilidad y en armonía. Un hombre muy inteligente porque andas de arriba para abajo. Ahorita estás grabando en México, allá viendo a la familia en Miami. Debe de ser él un hombre muy inteligente, ¿no? Sí, es muy inteligente y muy seguro de sí mismo. Y nos conocemos de toda la vida. Es un universitario y tiene restaurantes y es muy sabio. Le encanta estar con los nietos y le encanta estar con mi hija. No es su hija, pero le encanta estar con su hija y con su hijastro. Pero como si hoy no es su muy fuerte hijastro y hijastra, pues son sus niños adoptivos. Siempre me decía, yo no compré cebollas para no cargar con los rabos porque él no tenía hijos. Y yo le dije, pues mire, por el mismo precio se lleva usted la ganga con todo y niños y nietos y bisnietos. Paquete amigo, ¿no? Instant family. Mira qué bien se oye. Es muy preciosa la familia. Además, si vieras el amor que le tiene a Eros y cómo lo carga y cómo lo lleva y lo trae. Es muy bonito. Mira, qué afortunada eres. Gracias a Dios, sí. Qué afortunada. Sí, yo creo que hay que pensar más que nada en tener una pareja, un compañero de vida. Es tu compañero de vida. Por supuesto. En tu aventura que venimos a aprender. Pero qué padre tener una gente que te entienda y te comprenda y te apoye. Y tú también lo apoyes. Sí, por supuesto que sí. Se acabó el programa. Pues qué lástima, yo estoy a todo bajo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Te quiero regalar una piedra. Son las piedras de los deseos de Fórmula Notas. Guau. Pide una, escoge una y dinos qué quieres. ¿Qué pides, Susana? ¿Te lo digo o agarro una? Agarra una, toma una. A ver, voy a cerrar mis ojitos para... ¿Tus ojazos? Ya. A ver, escoge esta y dinos qué pides, Susana de los amantes. Pido armonía, salud, paz, sobre todo en mi país, paz. Que la gente vuelva a ser ser humano como éramos antes, con nuestras creencias, con nuestras creencias. Agradezco mucho. A ti, muchas gracias. Ya nos vamos. Gracias, Cristóbal Franco. Gracias, muchachos de Fórmula. Nos vemos la próxima semana.